¿Por qué parece que no tiene tan buena relación con Florentino? ¿O se intuye o se ve? Bueno, porque tenemos dos modelos diferentes de entender el fútbol. No se intuye, no, es así. Porque hablo siempre de relación institucional, de concepto del fútbol, de lo que queremos de la Liga. En mi opinión, el Real Madrid, en este caso Florentino Pérez, no representa la idea que nosotros tenemos de competición, de la Liga, de cómo queremos crecer a nivel de internacionalización. Yo creo que él piensa que la Liga es una amenaza al Real Madrid cuando es todo lo contrario, es un motor, como se ha demostrado en Inglaterra, como el Manchester United, ha crecido con la Premier y ha crecido en convertirse también, casi como el Real Madrid, los clubes mejores del mundo. Pero yo creo que es una diferencia importante y difícil de acuerdos, o de imposible. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.